Neo García, Bray, Juanca La F1 son brand new, las uñas verde como me incidió Una prenda que me cambia el actitud, esta noche nos queremos revoluc Arrebatado dando vueltas en la gipeta A los míos tengo a una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la gipeta Comigo una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que se lo meta, arrebatado dando vueltas en la gipeta Prendemos de la híbrida, tiene cara de atrevida pero sin alcohol es tímida Y como si nace, pegui muestra su habilidad y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega, nunca se niega, de mí no se despega El cuadre me lo entrega, ya no está pa' perder, se acostumbra a ganar Yo trato de no caer, pero tú eres el final Y me enredo, pero procedo, lo que pidas mami te lo concedo Plata y te echa en Cali, zapatos Roberto Capali No le gustan las moli ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez suben de tres en tres Yo tiré y conecté, brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre, fumala hasta que tu mente se borre Arrebatado dando vueltas en la gipeta Comigo una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que se lo meta, arrebatado dando vueltas en la gipeta Machinando en la troca, la cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja a la roca Donde sea me lo saca y se lo coloca Así so grandota, eso allá atrás le rebota Hasta en el asiento me cuelqué la nota Una vueltita en la turbodiesel por la cota Vale feliz y pa' los monchilangotas Bonilla en Cali, preventiva la Rai En la nube vacilando por el sky Las huellas quieren high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Ni mami la chambea, sé que nos frontea Evita problemas, la cosa es tan fea Hoy no estamos pa' revolución así que pichea Dale abajo pa' que me vean Arrebatado dando vueltas en la gipeta En lo mío tengo una rubia que tiene grande en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gipeta Tengo a mí una rubia que tiene grande en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gipeta La F4 sombra new Las uñas verdes como me incidió Una prenda que me cambia el latito Esta noche nos queremos revolución Arrebatado dando vueltas en la gipeta Juanca Nio García La Moe Bray Arrebatado dando vueltas en la gipeta El imperio de las misiones Superiority Super, Super J Gordi Follow me now Arrebatado dando vueltas en la gipeta Arrebatado dando vueltas en la gipeta